Buenas tardes, señoras. Les quiero hacer una consulta. ¿No les ha pasado que sienten que les falta fuerza y energía para jugar con los hijos, sobrinos o nietos? Es que a partir de los 40 años, nuestro cuerpo ya no es el mismo. Y son muchas las actividades que exigen que tengamos fuerza y energía en los músculos. Para eso tenemos Ensure Advance, que nos ayuda a mantener la fuerza y energía que necesitamos para hacer todas nuestras actividades de siempre. ¡Anímate y toma Ensure Advance! Adelante, Dr. Borda. Señora, estoy seguro que ustedes harían cualquier cosa contra el de proteger la vida de sus hijos. Pero aunque no lo crea, su propia casa, en vez de ser un espacio seguro, podría convertirse en el lugar donde ocurren terribles tragedias que alguna vez hemos vivido como médicos. Preste por favor atención, porque ahora descubriremos verdaderas trampas mortales que podrían amenazar a los más pequeños de la casa. ¡Alerta! ¡Niños en peligro! ¡No se lo puede perder realmente! ¡Ay, Helenita! ¿Qué tal, doctor? Interesante tema. Continuamos con el programa. Tienes una niñita de tres años, de cuatro, ¿no? Cuatro años ya. De cuatro años. Así es. Y estoy seguro que en todas las casas, cuando hay niños entre uno y medio o dos que ya caminan hasta los cinco o seis, que ya entienden, son un peligro constante y permanente ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la casa. Así es, doctor. Es un peligro inminente, como bien lo ha dicho, y son factores de riesgo los que tenemos en casa. Yo quiero hacer una reflexión con todas las señoras y señores que nos están viendo en este momento. La Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de lesiones en niños es por accidentes y acciones involuntarias. Y que el 30% es la causa de muerte en niños de uno a tres años. Esto se ve incrementando en niños de cuatro y de cinco años en adelante, porque ya los niños, pues, tienen más actividad. Más avesados, claro. Exacto, son más avesados. Y hablando de niños traviesos, doctor, le cuento que tenemos unos invitados súper especiales el día de hoy. A ver, por favor. Ellos son Sergio, Zoe, Bruno y Fabiana. ¡Adelante, chicos! ¡Hola! Al volver, aprendan cómo proteger a sus niños de los peligros en casa. Esto no puede... Ellos son Sergio, Zoe, Bruno y Fabiana. ¡Adelante, chicos! ¡Hola! ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, muchachos, chicos. Chicos, pónganse por acá, por favor. Yo los voy a dejar para desarrollar el blog. Muchas gracias, Elena. A ver, chicos, Ámbito, yo sé que todos ustedes en algún momento de su vida han sido traviesos. No sé si todavía son traviesos. ¿Eres traviesa? ¿No? ¿Tú? Un poquito, di, pues, siquiera. Más o menos, más o menos. Más o menos. Vamos a ver. Chicos, a sus posiciones, ¿de acuerdo? Nos van a ayudar a entender estas cosas. Amigos, y para hablar de esto, estoy seguro que también tiene que haber un adulto en casa. Nos acompaña la señora Elizabeth Vázquez, que viene de Surco. Y tiene un niño de cinco años que es súper, pero súper travieso. ¡Hola! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver algunas cositas típicas, porque esto está en todas las casas. Y vamos a tratar de llegar a sus hogares, señora, para que estos accidentes que hemos visto tantas veces no se repitan y hagamos de la casa un lugar más seguro. Primer peligro en casa, y es en la zona probablemente donde la mamá está con la niña haciendo cositas. Vamos a la cocina, ¿qué le parece? Por favor, acá. Muy bien. A ver, preciosa, tú estás haciendo tus cositas, yo me pongo por acá, ¿está bien? Tú estás haciendo tus cositas y has ayudado, estás ayudando a tu mami a limpiar la cocina, a secar. Ella está secando hasta que por un momento sus ojos se fijan en algo que le llama la atención. Así que presten mucha atención, señora. ¡Eso! ¡No! ¡Alarma! Esto no se puede hacer. ¡Alto ahí! Y esa es una voz que tiene que dar la mamá. Pero acá hay un error. No pueden estar los cuchillos al alcance de los niños en esa magnitud y esa forma. Tenemos un video para darnos cuenta qué accidentes pueden ocurrir. Estoy seguro que se lo imagina. Adelante, señor director. Hemos visto cómo han estado jugando ahí, pero esto puede ser casual. Simplemente, perdón amor, un ratito. Un rebote del cuchillo puede no solo malograr un dedo, sino los tendones, cortes profundos, un vaso, una arteria, cosas importantes. Estos cuchillos, además, son súper filudos y no deberían estar al alcance de los niños. ¿De acuerdo? Además, riesgo acá. Vamos a hacer esto de acá, por ejemplo. ¿Y cuántas veces, señora, usted le ha pedido a su hija que la ayude en la cocina? Pero, por ejemplo, póngase usted en el caso de que ella, además de estar ayudándola, está jugando con otra cosa y no se da cuenta lo que hay acá. Ahora, agua caliente con niños en la cocina es un riesgo serísimo de quemaduras prudentes. Vamos a ver. Por ejemplo, a ver, eso, solamente eso, señora, mire, porque el vapor de agua, el vapor nada más, a la hora que ella ha levantado, incluso mirando así, ya le quemó la carita, ya le quemó la cara. Quemadura de segundo, tercer grado, cosas que la pueden dejar marcada para toda la vida. Ojo con eso. Muchísimas gracias, preciosa. Y nos vamos a un segundo caso, pero en esta vez es en el cuarto, ¿de acuerdo? Ajá. Ella está viendo su televisión, está viendo Doctor TV en su pantalla, que le parece. Pero algo pasa con la conexión, porque a veces hay problemas, de repente, con el cable, con la luz, y de repente, de pronto, comienza a tratar de arreglar el tele. Ajá. ¡Alto, alto, señora! Paremos ahí un momentito. Uno de los casos más dramáticos que he tenido alguna vez en mi vida, fue atender a una criatura de tres años, que se enredó con los cables de un televisor que estaba, señora, colocado en un rack, arriba más o menos, a dos metros de altura. El televisor cayó en la cabeza del niño. Falleció. Es una de las cosas que a mí me ha marcado más en la vida, porque hablarle y decirle a una mamá que su hijo ya no está con nosotros, es algo que es terrible y que uno no se lo puede imaginar. Pero la verdad es que esto es culpa de los adultos, porque los racks tienen que estar sumamente bien puestos, los cables tienen que estar sumamente bien arreglados. Todo esto debe estar sin tener ninguna complicación y tiene que estar todo perfecto, señora, porque un rack mal colocado o un televisor puede vencerse simplemente y caerle en la cabeza a un niño, causando un traumatismo encéfalo-craniano severo, incluso llevar a la muerte. Todos los objetos, todos, tienen que estar bien fijos, ¿de acuerdo? Y revísenlos una vez al mes, por lo menos. Vamos a ver, tercer peligro en la sala. Vamos por acá, por favor. Y lo tenemos acá. ¡Ajá! Hola, campeón. Está jugando, suponiendo, él es un joven, un niño, que tiene en este caso curiosidad como todo. No sabe los peligros que se está enfrentando y está jugando cerca a unas colecciones, cuando de pronto se le ocurre algo impensado. Adelante, por favor. Ha puesto un clavo en el tomacorriente. Señora, esto, él es un chico un poquito mayor, sabe perfectamente que eso no se debe hacer. Pero una criatura de tres años, señora, un niñito de cuatro años, que encuentra un sitio perfecto para jugar. La verdad es que eso también depende de los adultos. Existen, existen estos aparatitos. A ver, campeón, disculpa, un segundo. Saca eso, por favor. Y acá. Listo. Ojo, esto salva vidas. Miren lo que es, amigos. Esto salva vidas. Pero también asociado a eso tenemos que ver esto. Esto no puede existir en las casas, señora. Esto no puede existir en las casas. Se tiene que hacer un arreglo. Los tomacorrientes tienen que estar no sobrecargados de aparatos eléctricos y los cables así, llenos de parches y todo. Realmente, mira, esto está... Es un peligro total. Es un peligro total. Una, un dedito mojado acá y el niño puede sufrir hasta un paro cardíaco por una electrocución. Ojo con eso. Eso está en manos de los adultos de la casa, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigue jugando ahí, no vas campeón. Y vamos a ver un cuarto peligro en casa. Vamos a ver. Vamos a suponer que estamos en un quinto piso, señora. Vamos a ver que estamos en un quinto piso de un departamento. ¿De acuerdo? Este joven está jugando con su pelota. En eso, un mal cálculo. Sale como para atrás. Y mire usted, mire usted esta irresponsabilidad absoluta. Es una ventana, señora. Por acá sale tranquilamente el cuerpo de un niñito. Cae del quinto piso. No hay quien lo salve. La verdad es que estas cosas así no deberían estar, salvo que tuvieran, si me permite, una mallita como esta para prevenir que el niño salga por la ventana. Simplemente es eso. Él es un chico joven, ya un poquito mayor, pero a los tres, dos, tres años. Y lo saben. Pueden estar haciendo otras cosas. Mamá está ocupada y a veces estamos haciendo otras cosas. Nos olvidamos que el niño está solo en sala y puede suceder esta gravedad, ¿no? Este accidente. Y esto es lo que tenemos para usted. Un video de un accidente de caída por ventana, por descuido de los adultos. Nadie le dice, señora, que usted tiene que estar 24 horas al día. Pero así es. Así es como suceden estos accidentes. Adelante con el video, por favor. Señora, los accidentes ocurren. Ocurren en casa y nadie puede evitarlos. Por eso se llaman accidentes. Pero nosotros estamos en la obligación de hacer que nuestra casa sea un lugar más seguro para nosotros, para nuestros hijos y para toda la familia. Depende de nosotros hacer un repaso de los probables accidentes que podemos evitar, simple y llanamente, con un poquito de medida de prevención. Y manejar esto de la mejor manera para no llegar a una clínica y no malograr la vida a nadie. De acuerdo. Chicos, ya aprendieron, ya saben qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. De acuerdo. Nosotros seguimos con más aquí en Dócor TV. Gracias. 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 ¡Gracias!